Chemauey, Chemauey, por fin ya llegó el día Indios cantamos, es el día del castor Chemauey, Chemauey, por fin ya llegó el día Indios cantamos, es el día del castor Duerme los troncos, drog, drog, drog Lleve la cola, drog, drog, drog Nada y bucea, drog, drog, drog Os llueve presas, drog, drog, drog Chemauey, Chemauey, por fin ya llegó el día Indios cantamos, es el día del castor Chemauey, Chemauey, por fin ya llegó el día Indios cantamos, es el día del castor Duerme los troncos, drog, drog, drog Lleve la cola